Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Tepantlato en vivo, una producción de la revista Tepantlato, Difusión de la Cultura Jurídica y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón AC, con la participación de los días martes de la Asociación Civil de Historiadores Mexicanos Palabra de Clio. Bueno, antes de empezar, primeramente quisiéramos ofrecer una disculpa. El día de hoy se iba a estar con nosotros el doctor Raúl Domínguez con un tema muy interesante acerca del centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, bueno, debido a causas de fuerza mayor, él no puede estar hoy con nosotros, pero se encuentra con nosotros la doctora Olivia Domínguez Prieto con un tema muy interesante acerca de las mujeres guerrilleras en la década de los años 70. Y bueno, antes de presentarla, también quisiera recordarles el teléfono de Tepantlato, 5564-8373. Bien, la doctora Domínguez es egresada de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco y pasante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es doctora en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado desde hace 10 años diversos artículos en revistas y libros colectivos sobre temáticas históricas, urbanas y sociales y ha también presentado trabajos de su autoría en distintos eventos de corte nacional e internacional en México, en Uruguay, en Salvador, Argentina, Honduras y los Estados Unidos. Actualmente funge como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Buenas noches, bienvenida. Bueno, primeramente, bueno, el tema es muy interesante. Y bueno, ¿por qué estudiar a las mujeres y a las mujeres guerrilleras en esta década de 1970? Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias. De nuevo estamos aquí en Tepantlato con mucho gusto y pues, sobre todo para agradecer esa oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que pues he venido estudiando a partir de posiblemente 2004, pero que sin embargo, bueno, no se ha llegado a concluir del todo, siendo un tema que poco se ha trabajado. El objetivo principal de este planteamiento pues es dar un lugar dentro del estudio de la historia a un tema, como decíamos, que se ha trabajado muy poco en los círculos académicos y que implica la visibilización de las mujeres que han participado en movimientos políticos, sociales y particularmente en los movimientos armados revolucionarios. Desafortunadamente, pues es muy poca la bibliografía que encontramos al respecto hasta este momento, pero afortunadamente para los historiadores existe una apertura por parte de los propios actores sociales que han participado en los movimientos desde la década de los años 60 hasta la fecha y que ha permitido que nosotros conozcamos más sobre sus motivaciones, sobre su participación, sobre la consecuencia que trajo a sus vidas esta situación, esta participación dentro de los movimientos guerrillas. Igualmente, bueno, las causas por las cuales a nivel general se dieron estos movimientos en nuestro país. ¿De qué manera vivieron las mujeres que participaron en la guerrilla, su participación en la guerrilla? Digamos en comparación con los hombres. ¿Las motivaciones eran las mismas? Bueno, quisiera hablar en principio del marco general que motiva a hombres y mujeres a participar en los movimientos guerrilleros. El Estado mexicano durante la década de los años 70 se caracteriza por una consolidación del carácter de clase y también por dar continuidad a políticas económicas que se venían trazando desde dos décadas previas. Aquí vemos grandes incongruencias sociales y económicas. Por un lado, se ve un crecimiento a partir del llamado desarrollo estabilizador, baja inflación, altas tasas de crecimiento económico, pero esto sacrificando los salarios de los trabajadores y el ahorro interno en pos de lo que era la industrialización y el propio desarrollo económico de todo el país. Esto trae como consecuencia grandes conflictos sociales. Vemos como diversos grupos de sindicatos, trabajadores en general, maestros, estudiantes, campesinos, se agrupan y también se manifiestan en contra de estas políticas del Estado. Y aquí algo que hace estallar muchos de estos movimientos es esa facultad que ha atribuido Max Weber al Estado como aquel que monopoliza legítimamente el poder. Esto es, haciendo uso del poder, el Estado golpea a todos estos grupos que tienen algún interés reivindicativo y sobre todo, bueno, participan dentro de estos movimientos, de diversos movimientos sociales. Vemos como tanto en campo como en ciudad, yo en el caso particular he trabajado en el caso de las mujeres en ciudad, aunque hay mucho que retomar también del campo. Se dan movimientos tanto en el Estado de Chihuahua como en el Estado de Guerrero, motivados por cuestiones muchas veces de índole local. En el caso de Chihuahua pues tiene que ver mucho con el sentido de la oligarquía, cómo se apropian de los bosques comunales, cómo los campesinos pues como siempre son despojados de sus tierras por estos grupos de poder. Y en el caso de Guerrero pues no es una situación muy distante de esto, sino que también en cierto sentido pues los grupos, incluso bueno, los principales gestores de estos movimientos pues son los maestros, los maestros de primaria que pues en condiciones realmente muy, digamos, paupérrimas, pues dan sus cursos y ven mucha pobreza con sus alumnos. Entonces, bueno, hay como que una suerte de causalidad dentro del campo, del ámbito rural, pero en las ciudades mucha gente se siente motivada ya después de un movimiento como el del 68 donde se ve pues el poder de la fuerza estudiantil, pero también la fuerte represión por parte del Estado. Muchos de estos grupos que habían participado en movimientos sociales, digamos, dentro de una vía legal, legítima, pues se radicalizan. Algunos pasando previamente con su participación a través de partidos políticos de izquierda, círculos de lectura, maoísta, legionista, marxista, por supuesto, pero son algunos de estos grupos los que se radicalizan y deciden tomar el camino de las armas. Y es un movimiento que empieza a ocurrir a nivel general en toda la República. Igual pasa en Baja California, en Sinaloa, en el Estado de México, en Puebla, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Y lo importante pues es que a partir de los 70 todos estos grupos confluyen en lo que se conoce, bueno, como Liga Comunista 23 de septiembre, siendo que, bueno, previamente existen otros movimientos de los cuales se agrupan muchos de estos participantes. Muchos de ellos ya habían tenido alguna participación en otros grupos armados guerrilleros. El caso de las mujeres pues es emblemático porque parece que por algún momento y por algún motivo dentro de la historia se les da, o ellas mismas asumen un rol que pues no se había visto en momentos, digamos, de calma, de paz, de tranquilidad como ciudadanos. Es decir, la radicalización de los movimientos trae consigo a que muchas de las mujeres pues tengan que tomar partido y tengan que tomar acciones al igual que los hombres. Es decir, si había que llevar a cabo alguna acción, la guerrilla, por ejemplo, esta guerrilla urbana se nutre a partir de dos características principales. Una que son los secuestros a personajes importantes en el plano general de la nación, algunos embajadores, parientes de políticos o políticos importantes, y otro pues el asalto a los bancos y a algunas compañías grandes. En estas operaciones participan en la logística al igual hombres y mujeres. También en la cuestión de los cargos que se distribuyen al interior de la guerrilla, pues vemos muchas comandancias tomadas por mujeres que, bueno, en un momento dado no es que se haya discutido si ellas querían o no querían participar, sino que la misma situación, el mismo ritmo de los tiempos, las hace entrar en batalla, tomar las armas, tomar decisiones, dirigir comandos y participar de manera igual que muchos de los hombres que están dentro, insertos dentro de estos movimientos.